¿Qué es la pintura abstracta de Mercedes Salvador? Voy a hablar sobre la pintura abstracta de Mercedes Salvador. Se inicia la pintura en paralelo a sus estudios universitarios de Derecho. Fue alumna de los talleres que se impartían en la Casa de la Cultura con maestros como Milo Vietes, Marcelo Tejada y Jorge Perugachi, con quienes cultivó el amor por el color, por la composición y por el dibujo. Posteriormente asiste a los talleres de Miguel Gallo y Nicolás Desvistonov, con quienes potencian los efectos individuales y experimentales del lenguaje plástico. Realiza prácticas de grabado en la estantería quiteña y en Florencia asiste a la Academia Inquilo, donde experimenta con el estudio de los maestros de la historia del arte. Como otras mujeres de su generación, debió jugar a malabares entre el trabajo, la familia y el arte y logré encontrar un tiempo de sosiego entre el tumulto de lo cotidiano para poder seguir al instinto que la conduce a la creación artística. Para ella, la pintura es una necesidad espiritual, es expresión de vida, es alimento. Por eso, la relación con cada obra es entrañable. Sus cuadros son suyos, son únicos y son tratados con el celo de quien no quiere mostrarlos con ligereza, porque son tan parte suya que al exhibirlos experimenta el vértigo de sentirse delatada. Cuando pinta se olvida de todo. Incluso si está rodeada la compañía estimulante de aquellas amigas que una vez por semana la visitan en un ritual colectivo para el grupo dedicarse cada una a su manera a algún quehacer del alma y quién sabe, tal vez, intentar salvar el mundo. El entorno femenino, generoso, cómplice, recuerda al gimneseo de los griegos, aquel espacio de la casa reservado a las mujeres en el que las madres, las hijas, las esposas realizaban sus estupendas y privadísimas actividades cotidianas lejos de la mirada del público. Tal aspecto vivencial permite comprender cómo el artista se deleita con las posibilidades lúdicas de la materia pictórica. El juego es permitido en ese instante de impulsiva inconsciencia cuando las formas se disponen en la superficie para solazarse en la estructura perimetral del cuadro. En sus obras se construye la imagen en su gramática nada esencial en áreas, texturas, manchas. Esa es la estructura que no necesita de temas, pues es de aquella que sigue el impulso, el gesto, la energía. De ahí que entre los espejismos de la tela vacía Mercedes Salvador se conceda ciertos saltos de pincel, ciertas manchas inconscientes, ciertos flujos y caprichos que, como casi siempre sucede, traducen mejor que la mínesis lo que se siente y lo que no es posible decir con palabras o con las formas reguladas por la razón representacional. Es el abstracto entonces una negación de la estructura lógica aristotélica en la que se declara una ausencia de unidad, de tiempo y acción y además en un espacio sin puntos de referencia. Con la realidad concreta, las formas se permiten flotar en lo impensable y las imágenes se declaran libres de insinuaciones. Por este motivo, el abstracto pertenece al momento irrepetible del aquí y ahora. No hay pasado, no hay proyección futura, hay presencia. Traduce la inmediatez de la existencia y por ello es sinónimo de vitalidad. En sus obras, el color como necesidad expresiva se manifiesta por medio de los ocres. El ocre es una tonalidad cargada de connotaciones simbólicas, remite el ojo a la tierra, a los espacios, a los tiempos inmemoriales. De ese lindo telúrico emerge una luz, un brillo, un resplandor, amarillos, dorados, plateados, rojos, utilizados como materias valiosas y como llamados de atención en el discurso visual. Ese punto de fulgor pellizca el ojo de quien observa es el objetivo final de la obra. Del color neutro germina el brillo, el mismo que no puede ser utilizado con dispendio. Lo mejor es siempre escaso y es fugaz. Es la idea contenida en el concepto del precioso. Pero en esa puesta en escena del color, el artista utiliza una estrategia. Esconde el brillo en los lugares recónditos. Disfraza la luz en los fondos. No los evidencia en primeros planos, sino que los oculta hasta que la mirada los descubre y se sorprende. En esa sorpresa se encierra la indiscutible recompensa del espectador, ya que en aquel detalle revelador subyace lo inconsciente, la evocación, la reminiscencia. Pues cada obra es como el fragmento de una totalidad. Es una y es todas a la vez. Es una especie de rompecabezas que reproduce pieza por pieza alguna imagen originaria que solo se comprende desde el interior y en primera persona. Por ello, cuando se observan las obras, presentimos que las conocemos. Es el síndrome del Dejamu y responde a la capacidad única del arte abstracto de aludir a lo universal. Y en lo universal se encuentran las razones del conocimiento y de la existencia. Así, el abstracto permite explicar problemas que, contrarios a lo fenoménico, pertenecen al ámbito de lo metafísico. El abstracto para el ser de salvadores, por lo tanto, un canal que vehiculiza intuiciones existenciales, un instrumento para la emoción, un experimento y un descubrimiento constante que invita a sorprendernos con aquel centereo escondido donde menos lo esperamos. Gracias. Bueno, a mí solamente merece agradecer a todos que están aquí, los que me han apoyado en este momento y en todo este proceso de los últimos años. Mil gracias y espero que les guste. Muchas gracias. 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 Gracias.